En las calles de Londres la gente murmura, ¿Carlos quién? Mientras sostienen carteles que claman por un nuevo monarca. Y no cualquier monarca, sino uno que realmente haga cosas, uno que no tema desplegar el ejército para tomar el control. Estamos hablando de Nayib Bukele. Y que la prensa británica está tan impresionada que está dispuesta a intercambiar viejo esquema por nuevas y audaces leyes. ¿Control de fronteras? Hecho. ¿Leyes que se cumplen? Por supuesto. ¿Construir cosas? Absolutamente. Y todo esto mientras se lleva una gorra hacia atrás con más estilo que la corona de la reina. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los corrillos políticos de Europa, y especialmente entre los británicos, se oye cada vez más el nombre de Nayib Bukele. Este fenómeno no es fortuito, sino una reacción al creciente descontento con los líderes actuales. Así lo reveló un artículo del portal European Conservative, que analizó el por qué muchos europeos, cansados de líderes ineficaces, claman por un liderazgo como el del presidente salvadoreño, quien ha implementado medidas drásticas y a menudo controversiales para combatir el crimen y la corrupción en su país. Entre ello, arrestos masivos, despliegue de fuerzas militares en las calles y una política de cero tolerancia que ha dado resultados asombrosos. Según el medio, estos métodos han llevado a una significativa reducción de la criminalidad y han restaurado cierto nivel de orden y seguridad en El Salvador. Un enfoque que contrasta marcadamente con la percepción que muchos tienen de sus propios líderes europeos, especialmente en el Reino Unido. Que día a día lidia con la frustración de figuras políticas como Boris Johnson o el actual rey, ha alcanzado un punto más alto, pero la decepción y la impopularidad hasta el punto que muchos sectores piden que dimita a su cargo en el caso del monarca. Por otro lado, está la figura de Johnson, un político que se convirtió en un bufón y vergüenza de la política europea debido a su falta de eficacia en abordar problemas críticos como la inmigración o infraestructura. Y que lo llevó a ser un símbolo de la inacción gubernamental, pero sobre todo de la desilusión de la mayoría de los británicos que buscaban alternativas más decisivas y que al final se encontraron con un primer ministro que no tuvo reparos en organizar ostentosas fiestas durante la crisis sanitaria. Del cual salió el primer escándalo que salpicó al vicejefe de la bancada conservadora en el parlamento británico, Chris Pinscher, acusado de haber manoseado a dos invitados en una cena privada. Hecho que reconoció ante el mismo Johnson al escribirle una carta afirmando el suceso y diciendo, anoche bebí demasiado y me avergoncé a mí mismo y a otras personas, provocando un descrédito inmediato entre los integrantes del gabinete. Que continuó con la renuncia de su ministro de Sanidad y del actual primer ministro Richie Zunac, quien fungía como ministro de Economía. Ambos funcionarios levantaron más el polvo del escándalo alrededor de Johnson hasta que decidió decirle adiós al 10 de Downy Street. A este bochorno público se suma la pantomima que ha sido la coronación del hijo de Isabel II, ahora llamado Carlos III, quien no deja de asombrar a sus súbditos con sus absurdas excentricidades y su poco talante de estadista. Además de ser mofado constantemente, como la semana pasada cuando develó su primer retrato oficial como rey de los británicos, mostrando un sombrío cuadro que evoca la decadencia más que la grandeza del trono inglés. Y una popularidad en números rojos, lo único que pareciera subir en la vida del hijo de Isabel es su fortuna, que aumentó en el último año a 11 millones más, superando a la de su propia madre para amasar unos 700 millones de dólares y estar en la lista de los 300 hombres más ricos de su país. Con este panorama, que se asemeja al ocaso de un régimen milenario que ha manipulado a Europa, aparece la figura de Bukele, con su estilo de liderazgo fuerte y resolutivo que algunos europeos ven en él la solución a sus problemas internos. Es por ello que la idea de darle la corona a Bukele se ha convertido en una broma recurrente, pero que refleja un deseo profundo de cambio. Esta expresión irónica mencionada en el artículo simboliza la búsqueda de un líder que pueda tomar decisiones firmes y efectivas. De hecho, sugiere que el Reino Unido podría beneficiarse de adoptar un enfoque similar al de Bukele. Un liderazgo que no tema tomar medidas drásticas para resolver problemas arraigados podría ser la clave para restaurar la confianza pública. Sin embargo, también advierte sobre los riesgos de un liderazgo tan autoritario, subrayando la importancia de equilibrar la firmeza con la responsabilidad democrática. A fin de cuentas, en Londres la independencia de poderes está entredicha y todos conocen las fuerzas oscuras detrás de la figura del primer ministro. Pero el artículo va más allá y analiza lo siguiente. No es solo un problema británico, ni siquiera el único problema de Gran Bretaña, sino que tiene algo esencialmente británico. Tanto en la izquierda como en la derecha, los aparatos gubernamentales, los partidos políticos y los legisladores son todos conservadores en el peor sentido de la palabra. Y continúa al afirmar que tanto los radicales de género izquierdistas como los conservadores de derecha, solo se les ha dado la vía libre para crear una sociedad que crece en su estrato más bajo, dominada por un pequeño número de corporaciones. De allí que una figura improbable como el presidente salvadoreño, que rehizo las reglas para hacer las cosas diferentes, se ha convertido en fuente de inspiración incluso para los eruditos del mundo desarrollado. Primero consolidó su reputación como un líder eficaz en la lucha contra el crimen. Su éxito captó la atención mundial, y aunque la idea de coronarlo es una exageración, refleja un deseo real de muchos europeos de ver un cambio tangible en sus propios países. La creciente popularidad de Bukele como modelo a seguir es un testimonio de la desesperación por un liderazgo que pueda ofrecer soluciones reales y efectivas, y sobre todo 100% inclusivas. Y mientras Bukele sigue siendo una figura central en El Salvador, su influencia y el deseo por un liderazgo similar al suyo se extienden más allá de las fronteras. La demanda por líderes fuertes y resolutivos en Europa es clara. Y aunque su coronación es una metáfora, el mensaje subyacente es inequívoco. Los ciudadanos quieren líderes que actúen, no que solo hablen. Y Bukele está transformando su país más rápido de lo que se puede decir Brexit. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande